Nicolás, ¿y ahora hay música hace como media hora? ¿Y? ¿Me vas a decir que tú no escuchas la misma música que yo? ¿Qué me sucedió? Te adueñaste de mis sueños y de mi corazón, indiferencia que me mata, ausencia llena de dolor. Y yo no sé qué hacer. Ha sido la boda más bonita la que he asistido últimamente. No tienes que ser tan sobón, Bruno. No, no es cuestión de sobonería, no. Lo digo en serio. Se respiraba tanto amor. Ay, ¿por qué no nos fuimos a un hotel? No sé. Estabas regia, Chesca. Francesca. No, Susú. Susú. En fin. No, no, espero que la próxima vez que te cases no te olvides de invitarme. No habrá próxima vez, Fernandita. Con tres matrimonios es suficiente. La serpiente andina es la única que se ha casado más veces que tu madre, ¿verdad? No. Primero con el señor Lucho, luego con mi tío Raúl. Pero se separó porque apareció el señor Lucho que supuestamente estaba muerto. Y luego se volvió a casar con Lucho González. Y luego se separó porque llegó la señora reina. Y después se volvió a casar con Raúl. Pobre diabla. Se cree la Elizabeth Taylor de las lomas. Me va a pagar por lo que me hizo. ¿Qué te hizo? Mother, te quería consultar. ¿Tú vas a mantener a Miguel Ignacio en la constructora? ¿Por qué tendría que sacarlo? ¿Por preocuparse de su hijo desaparecido? Ese fue un plan de la salvaje. Mamá, no digas eso. Fernandita, no te metas si no sabes. Miguel Ignacio está viviendo al frente, ya que no sabes quién es la empleada. ¿Gladis? Sí. Que yo recorde, tú lo sacaste de acá. Y ahora, lo quiero sacar de la constructora. Para que aprenda. Hola, hola. Buenos días. Hola. Dije buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenas, sí. Buenos días. Siéntate, por favor. Vamos a tomar desayuno. Sí. Señora Franchaco, ¿no les va a decir nada más? Cállate, muchachita entrometida. Nicolás, ¿no te parece que nos debes una explicación a todos? Lo mismo digo. A ver, este... Está bien, lo siento. Dije, no sé, Rubí y yo estábamos muy cansados anoche. Nos pusimos a ver una película y nos quedamos dormidos y de pronto amaneció. Ya, Nicolás. ¿Quién te va a creer en eso? Discúlpeme por quedarme dormida. No, discúlpeme por incomodar. Espero que no se repita. Ya dije que lo siento. ¿Ok? Tampoco es tan terrible, ¿no? Nona, tú te acabas de casar con Carlos. ¿Cuánto tiempo vivieron juntos antes de consumar su matrimonio? No voy a darte explicaciones sobre mi vida privada. Ok. En esta casa a la que ponen las reglas soy yo. Recién conocemos a tu enamorada. No me parece correcto que se quede a dormir. Ya, Nona, está bien, pero tampoco... No voy a hablar más del tema. Por esta vez voy a dejarlo ahí. Pero que no se haga costumbre. Y si quieres hacer lo que se te antoje, ahí está la puerta. Ah, madre, ya, relájate, que no es para tanto. Si no aclaro el tema, se va a repetir muchas veces. Psst, Nico. ¿Qué pasa? No, nada. Estoy diciendo que esta casa se respeta. Porque somos una familia decente. Bruno, mejor te quedas callado. Jamás serás un ejemplo de decencia. Ay, Franchet. Tú tampoco estás libre de pecado. Ese matrimonio simplemente ha servido para pagar los servicios de este... gigolo de temido... Ey, 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 basta ya, no te voy a permitir que siga diciéndome todas esas cosas. Ya. Franchet, ¿quieres hacerme el favor de decirle que se calle a este tipo? Bruno, ¿no quiere salir para siempre por la puerta del garaje? Ay, Bruno, no es contrato, no quiero volver a pasar hambre. Ya, ya, tranquilo, tranquilo, está bien, me callo. Pero aprendan de Susu. Ella me quiere sin que yo tenga plata, ¿no es cierto, mi amor? ¿Qué me queda? ¿Podrías desayunar fingiendo que somos una familia normal? Montserrat, sírvele a... Rubí. ¡Ay, no! Hazlo. Esto bien. ¡Ay, esto es horrible! Nicolás, ¿le puedes decir a tu enamoradita que es de muy mala educación criticar lo que se le invita? No, está salado el café. ¿Salado? Sí. ¿Salado? ¡Ay, qué raro! ¡Rat! ¡Ay, ay, perdón, perdón, fue sin querer! Sí, seguro. ¿Qué? ¿Querías jugo? No, no importa, no te preocupes. Qué pena. Montserrat, por favor, ¿puedes preparar más jugo? ¡Ay, lo siento, se acabó la fruta! ¡Ay, qué raro! Sigan, sigan, enanas horrorosas. Ya van a ver. El que ríe último, ríe mejor. Bueno, yo ya me retiro. Voy a seguir buscando trabajo. Chao, nonita. Fernandita. Ya te dije que velas Lugosi tienes un buen puesto esperándote. No, no, ya hablamos de ese tema. No quiero depender de ti. Chao, netecita. Bueno, yo también me tengo que ir. Bueno, vamos. Muchas gracias por todo. No hay por qué. Chao, chao. Mami, ya deberíamos tener todo listo para el viaje. ¡Ah, sí! ¡Ay! ¿Se van de luna de miel? Sí, Susu. ¡Ay, nos pueden llevar! No, Susu. Ay, ay, por fin, mi amor. Nos vamos solitos lejos de todo esto. Quiero que esa luna de miel dure para siempre. Vamos. ¡No se vaya! Monserrat. Ay, es que lo voy a extrañar mucho. Monserrat, no nos vamos a ir por mucho tiempo. Son solo unos días. Igual. Tengo el presentimiento que algo malo le puede pasar. Por favor, no viaje. ¿Tú crees que voy a cancelar mi viaje por un ridículo presentimiento tuyo? Ay, bueno, pero... Pero cuídese mucho. Tranquila. Yo la voy a cuidar muy bien. Está bien. Gracias por tu preocupación. Corazón, vamos. No cerrate sus cosas. Imagínate. Imagínate. Presentir que me va a pasar algo malo, ni que fuera vidente. Ya la conoces, mami. Es muy apegada a ti. Haría cualquier cosa para ganarse tu confianza. Pero de ahí a pretender que me quede para que no me pase una desgracia. Es muy graciosa. Lo dijo por decirlo. Además, mami, a ti no te va a pasar nada, sino todo lo contrario. Nos van a pasar muchas cosas buenas. Oh, oh. No. No.